Este día con niebla que declina, supo del espejismo verdadero, el sueño de la sombra tan certero, y la canción secreta que ilumina el tiempo. Como lenta y terca espina, los años lo persiguen ya postrero, cierra los ojos y ávido el sendero se abre de nuevo azul. Por él camina, no recuerda su nombre ni la estancia, si es la luz de los campos de Castilla la que dora la tarde, o si la luna, enredada en jazmines de la infancia, lo acerca hasta aquel patio de Sevilla. La muerte es la nodriza que lo acuna.